Los conductores del transporte por aplicativo, estos trabajadores resolvieron suspender el servicio en ciertos sectores considerados zonas críticas de Ciudad del Este. Se trata en los barrios Remancito, San Rafael, San Agustín y San Antonio. Según refieren estos trabajadores del volante, es que la ola de delincuencia en estos sectores es preocupante. Por eso resolvieron suspender este servicio. Según los datos que manejan estos trabajadores, en los últimos 30 días, alrededor de 10 asaltos se produjeron en estos puntos críticos. Al respecto, habla Luis López, presidente de la Asociación de Conductores de Transporte Víctor Aplicativo de Alto Paraná. Queremos ser escuchados ahora. Y entonces se hizo ese comunicado en los barrios respectivos. ¿Cuáles son esos barrios donde ya no van a ingresar? San Rafael, San Antonio, San Agustín, Remancito. Y lastimosamente hay mucha gente, la mayoría yo sé que todos los que viven en esos barrios son gente de bien, trabaja ahora, igual que nosotros. Pero por culpa de unos pocos le toca a todos, ¿verdad? Y nosotros no nos podemos regalar también por culpa de esos pocos. Claro que en las otras ciudades también suele haber algunos que otros casos, ¿verdad? Pero en su mayoría son en esos barrios mencionados. A través de ese comunicado estamos esperando una reacción, ¿verdad? De las autoridades y ver qué se puede hacer, ¿verdad? De las autoridades y ver losartes que vamos a liberar. ¿Verdad? De las autoridades y ver las autoridades que vamos a意ar. ¡Po un dolor que más te puede hacer! Gracias.